Hola, muy bienvenidas y bienvenidos. Esta es la semana número 3 del curso de la pandemia que vivimos, qué es y cómo cuidarnos de la Universidad Abierta de Recoleta. Y en esta semana queremos hablar sobre qué es y cómo actúa el coronavirus, que es el causante de esta pandemia que tiene, bueno, a Chile desde las tristes cifras de más contagiados en el mundo. Estamos con tres invitadas, las voy a presentar Ingrid Villalobos Toro, enfermera titulada de la Universidad de Concepción, subdirectora del CESFAM Quinta Bella de la comuna de Recoleta. Tiene experiencia en el ámbito intrahospitalario, las unidades de paciente crítico, tanto de esta unidad como extra hospitalario. Se desarrolla profesionalmente desde el año 2014 en APS, orientada en los últimos años a cargos de gestión, principalmente de cifaturas de programas del ciclo vital adulto y adulto mayor y en la instauración del modelo de salud familiar. Cuenta con Diplomados de Enfermería en Salud Ocupacional de la Universidad de Chile y Diplomado en Salud Familiar Integral para Directivos de Atención Primaria en Salud de la Universidad de Santiago de Chile. Muchas gracias, Ingrid, por estar hoy día con nosotras y con nosotros aquí en este curso. También está Carolina Brillana, quinesióloga y presa de la Universidad de Chile, Magisteria en Fisiología también de la Universidad de Chile. Instructora certificada por la American Heart Association, AHA, para dictar un curso de soporte vital avanzado pediátrico. Trabaja como reanimadora del SAMU metropolitano hace casi siete años con experiencia en UCI pediátrica, en sistema público y privado de salud. Adicionalmente es instructora de pilates y monitora de yoga para free por natal. Bienvenida, Carolina. Gracias. Y tenemos a Julia Guerrero, médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en medicina interna y medicina intensiva del adulto. Doctora en ciencias biomédicas, académica del programa de fisiología y del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y académica del Departamento de Medicina Interna del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Bienvenida, Julia también. Vamos a comenzar entonces rápidamente preguntándoles a las tres cómo ha sido la experiencia profesional para ustedes antes y después de la pandemia. Comencemos con Ingrid, que fue a quien primero presenté. Bueno, ha cambiado totalmente. Creo que para todos los niveles de salud, en verdad, esto fue un gran un gran remesón en general. Muchos de los planes y proyectos que teníamos en salud están en el fondo estancados y tuvimos que reprogramar. Muchas de las cosas que uno tenía programado para este año, sobre todo, por lo menos en mi área que es APS, que hacemos mucha gestión, planificación de programas, ha sido como estar un poco congelados y volver a reprogramar en el día a día en base a la contingencia. En el fondo, ha sido un gran cambio. Perfecto. Carolina, ¿qué nos puedes contar al respecto? Sí, para nosotros también. Yo trabajo en el SAMU y creo que lo que más ha cambiado entre el antes y el después de la pandemia, ha sido el tipo de procedimientos al cual nos enfrentamos. Nosotros en el SAMU hacemos mucho prehospitalario, o sea, es lo que hacemos. Y antes de la pandemia, principalmente atendíamos distintas variedades de trauma, accidentes vehiculares o patología médica en el hogar de la gente, pero accidentes cerebrovasculares, infartos. Y pospandemia, la gran mayoría de los procedimientos ha sido traslado secundario de pacientes críticos. Es lo que estamos haciendo ahora prácticamente todas las bases de la región metropolitana y los SAMU en distintas regiones también. De hecho, hacemos traslados coordinados con otras regiones. Y si es que vemos en la actualidad alguna otra patología médica, es insuficiencia respiratoria en hogares también por pacientes COVID. Y no es que los otros procedimientos hayan dejado de ocurrir, para nada, sino que sencillamente el COVID genera una demanda tan alta que hay poca disponibilidad de ambulancias para atender esas otras patologías que antes era lo que más hacíamos. Eso principalmente. Y Julio, bueno, Julio estás en el medio de un turno, vemos. Sí, sí, hola. Yo trabajo en la terapia intensiva, entonces a mí me toca ver el cambio que han sufrido las formas de tratar y hospitalizar pacientes. O sea, no veo los extrahospitalarios de Carolina ni tampoco la atención primaria de la IND. El cambio más relevante ha sido que hubo que reestructurar los funcionamientos de las unidades hospitalarias sin dejar de tener un espacio para las otras patologías, como dice Carolina, que no es que hayan dejado de existir, sino que hemos tenido que reorganizar los esfuerzos. Y eso ha implicado de abrir áreas y reorganizar áreas dentro del hospital y contar con personal de salud con alguna capacitación que antes no tenían porque estaban en otras actividades. Y aquellos que habían estado y habían dejado las unidades han tenido que volver por la necesidad. Y eso significa que los equipos humanos de trabajo también han tenido que reinventarse, reinventarse, reorganizarse, sacarse partido mutuamente en las habilidades que cada uno tiene. y al mismo tiempo de atender la necesidad es ir aprendiendo de una patología que era nueva, es nueva, que la literatura se va llenando de información nueva, las redes sociales las van repitiendo, los medios escritos y la prensa lo transmiten. Entonces genera muchas dudas en la población que además tú tienes que tener la capacidad de responder adecuadamente sin omitir ninguna de las informaciones y tratar tú de procesarlos para poder entregarlos en forma adecuada. Entonces, la principal cambio es los equipos humanos que han tenido que reorganizarse, las estructuras físicas en reorganizarse y estudiar y estar al corriente para poner en práctica cada una de las novedades que la literatura dice que podría modificar el curso de esta enfermedad. que la versión que la versión que a mí me toca ver es la versión más grave, es la versión que sin esa atención podría no sobrevivir al evento. ¿Hoy están trabajando con sus equipos completos o hay una merma porque hay personas que están contagiadas, personas que están haciendo cuarentena? ¿Cómo lo están viviendo ustedes con sus equipos? Bueno, yo creo que eso igual ha influido harto por lo menos en nuestro centro, nosotros no trabajamos con equipo completo, tenemos rotación de funcionarios por un tema igual del tema del contagio y también porque son las semanas en las que se está como en turno, son súper desgastantes. En el fondo, la demanda aumenta, si bien nosotros no vemos al paciente crítico la atención de urgencia, los servicios de urgencia están colapsados, por ende, como atención primaria, hemos tenido que reestructurarnos y reformular nuestra atención para poder asumir la demanda que no está siendo asumida por los niveles terciarios o secundarios. En el fondo, tuvimos que asumir un rol más de urgencia en algunos puntos y se suma a eso que también estamos con menos personal. El personal ha tenido que llegar personal de reemplazo, que también, como decía Julia, también nos pasa lo mismo. Finalmente, los equipos también se enferman, los profesionales también se pueden contagiar, entonces tenemos que estar con personal de reemplazo orientándolos y todo eso igual genera reestructuraciones y genera que también la atención no puede ser muchas veces tan fluida como quisiéramos. O sea, tenemos como varios puntos ahí que dificultan a la gestión de la atención que también está cambiando frecuentemente. Eso por lo menos a nivel de atención privada. Sí, a nosotros en el SAMU ocurre parecido. Yo no tengo cifras oficiales de cuántos compañeros estarán positivos. Sin embargo, sé que hay muchos funcionarios que están cumpliendo sus cuarentenas, ya sea por contacto estrecho, en el trabajo o en el contexto familiar también. Y tenemos una merma importante de funcionarios. Sin embargo, se ha podido mantener, por lo que sé yo, se ha podido mantener la flota casi completa en funcionamiento, al menos en móviles avanzados, que es de lo que más tengo conocimiento. Pero ha sido difícil por los turnos desgastantes. Entonces, como les mencionaba, se ha estado realizando mucha evacuación aeromédica y eso implica que viajamos a regiones, a veces regiones lejanas, durante el turno una o dos veces. Y es muy, muy desgastante en comparación a la carga que teníamos antes. El trabajo en las unidades críticas hace que el espacio que deja uno de los profesionales, uno de los funcionarios, tenga que ser llenado. O sea, no podemos funcionar con menos personal del que tenemos. Y eso implica que la manera de prepararnos fue hacer rotaciones antes de la demanda actual que tenemos. De manera de que el personal que no trabajaba en nuestras unidades críticas al menos conociera el funcionamiento, el flujo del trabajo, porque es un trabajo desgastante y cansador. Son las unidades que más expuestas están, porque son todos confirmados, te fijas, entonces, están súper expuestas. Mermas hemos tenido, pero han sido reemplazadas. Mermas desde, como dice Carolina, para los contactos que son laborales, pero también tienen vida de familia y hay otras fuentes de las cuales pueden contagiarse. Entonces, hemos tenido cuarentenas preventivas, hemos tenido compañeros y compañeras de trabajo positivos que han cursado favorablemente algunos con oligosintomáticos, por lo tanto, por lo tanto, no requieren hospitalización, pero también hemos tenido compañeros de trabajo intubados y ventilados en nuestra propia unidad. Hemos tenido un popurrí de razones por las cuales el personal ha estado incompleto, pero ha sido ese espacio, como te cuento, llenado por funcionarios de otras unidades. Y eso genera miedos, genera asustos y genera angustia. Sí, seguramente. Bueno, y en sus áreas, ¿pueden contarnos un poco cómo ha sido la relación de ustedes con sus comunidades? Bueno, yo supongo que también en ese mismo sentido de que hay mucha duda, de que hay miedo, también la gente se acerca. O sea, los centros de salud son sí o sí, sobre todo el SESFAM, es un elemento central en la vida comunitaria. Bueno, yo creo que de las tres soy la que vive más cerca la relación con la comunidad. Nosotros, efectivamente, los SESFAM están insertos en la misma comunidad. Trabajamos directamente con juntas de vecinos, agrupaciones, con colegios. Por ende, sí somos un nexo muy cercano a la comunidad. Y efectivamente, cuando comenzó todo esto, empezamos a desplegar, por lo menos en nuestro centro, informaciones a través de los diferentes canales, redes sociales, Whatsapp. Los mismos profesionales se juntaban con líderes comunitarios en el fondo, donde se entrega información principalmente de los contact center que tenemos, cómo estamos funcionando, porque efectivamente estamos funcionando de una forma que no era la habitual. Y también la comunidad a nosotros nos aporta mucho, porque la comunidad muchas veces nos informa de casos que nosotros no estamos en conocimiento, porque por diferentes motivos no han llegado a la red, y así nosotros nos podemos contactar y hacerle todo el seguimiento que hacemos en APS. Entonces, por lo menos a mí yo creo que es como la que más fuerte me toca el tema de la comunidad, porque efectivamente estamos insertos ahí mismo. Entonces, la comunidad trabajamos directamente con ellos y eso nos permite también entregar información y ver cómo nos podemos ayudar mutuamente. Y en el caso de Julia o de Carolina, ¿cómo ha sido para ustedes? A nosotros creo que nos tocó un poco más esa parte que menciona Ingrid de las dudas y los miedos de las personas al comienzo de la pandemia. Cuando todavía íbamos más a los hogares a atender las patologías por las cuales nos llamaban. Como les menciono, actualmente estamos haciendo casi principalmente traslados secundarios de los pacientes críticos. Pero sí, el SAMU y su trabajo prehospitalario también incluye una relación íntima con los pacientes y con sus familias. Los atendemos en sus hogares y eso genera una relación estrecha, única, creo yo, al momento de brindar una atención de salud. Y efectivamente al comienzo de la pandemia había muchas dudas, harto susto por parte de los familiares cuando veían a su familiar enfermo. Y nos tocaba dentro de lo posible tratar de educar y entregar información. También dentro de los protocolos algo que hemos implementado es tratar de no quedarnos mucho tiempo en el lugar o en la casa del paciente. Así que era dentro de lo que se puede. En mi caso, como estoy en un ambiente más académico, es que la relación ha sido primariamente con los profesionales de la salud. A través del fortalecimiento del rol de la sociedad científica. Y a través de la sociedad científica llegar a profesionales de distintos lugares del país. Entonces, la sociedad de medicina intensiva, que es el área de la medicina a la cual pertenecemos, los que trabajamos en cuidados intensivos o cuidados críticos, ha tenido un rol bien protagónico en el sentido de organizar cursos de actualización para los distintos profesionales que ejercen en la medicina crítica. O sea, cursos de actualización para médicos no especialistas, pero que van a verse en la necesidad de trabajar en unidades críticas, enfermería, quinesiólogos, terapeutas ocupacionales, ha sido abierta la relación en ese sentido. Y como te cuento, si bien las universidades estamos en esto, ha sido liderado por esta entidad que es la Sociedad Científica de Medicina Intensiva. Con sus distintas ramas, todas con el mismo fin. Además, ha habido una serie de invitaciones a ponernos en conocimiento académico de los avances y las experiencias de otras latitudes que nos han servido en el inicio de este cuadro a cómo organizarnos también localmente. Respecto de otras maneras de llevarnos con la población, una cosa que perdimos fue lo que habíamos logrado en los últimos tres años, que es el concepto de humanización en la terapia intensiva. ¿Qué quiere decir eso? Que con mucho esfuerzo, las unidades críticas se han estado educando y abriéndose a la comunidad no hospitalaria. Es decir, favoreciendo el contacto del familiar directo con el paciente durante la permanencia hospitalaria. Ahora, entre que se trata de una patología de alta contagiosidad, que si compartes techo con el caso que está hospitalizado, tú debes guardar cuarentena, no puedes venir, ¿sí? Pero tampoco puedes ser reemplazado porque la unidad se convierte en una unidad de alta complejidad en el sentido de cumplir con las normas de las técnicas de aislamiento, tanto de gotitas como de precaución de contacto. Entonces, eso lo hemos perdido claramente en una enfermedad donde el paciente está solo. Está solo durante las 24 horas del día, solo de su familia, ¿sí? Y la manera de suplirlo es un contacto telefónico. Fíjate que es como volver 15 años atrás en lo que habíamos logrado de esta, comillas, humanización de la terapia intensiva. Ese es el momento en que nos acercamos a la población no hospitalizada y a la población no profesional de la salud. Entonces, ahí nos encontramos un llamado teléfono, que algunas veces pueden ser con videollamadas, otras veces no pueden ser con videollamadas, donde tenemos la misión de educar, de resolver las dudas, pero no omitir información relevante, porque estamos hablando de un paciente que está, como lo decía antes, críticamente enfermo. Ha sido difícil y ha sido duro. Cuando los pacientes ya se despiertan y hablan, tienen una laguna, no saben dónde están, no tienen miedo. Tanto como lo tienen antes del momento de tener que ser sedados e incubados. Más fácil. Perfecto. Y cuéntenos cuál es el protocolo que hoy se usa, desde que la persona contagiada presenta síntomas, hasta que es hospitalizada. No sé quién de ustedes quiere comenzar. ¿Podría partir yo? Por supuesto. Bueno, en el SAMU, principalmente todo parte con el llamado al centro regulador. Nosotros así funcionamos, ya sea llamados que ingresan directamente desde los hogares de las personas, o llamados que ingresan desde otros centros hospitalarios, solicitando un traslado de un paciente o algo por el estilo. Y en ese momento, en el llamado del centro regulador, se identifica si es que el paciente tiene una alta sospecha de ser COVID positivo o está confirmado. Y por lo tanto, en ese momento es que se nos avisa a nosotros, que es el personal que va a tomar contacto con el paciente, si es que es una sospecha alta o una confirmación de COVID. En base a eso, activamos protocolos de protección personal para los funcionarios. Tenemos distintos niveles en los elementos de protección personal que vamos a utilizar, dependiendo de cuál es el cuadro que vamos a atender y qué tantos procedimientos invasivos podemos, vamos a realizar o no con el paciente. Dependiendo de esas cosas, esencialmente, es el cómo nos vamos a proteger. Y una vez que nosotros iniciamos los traslados de los pacientes, por ejemplo, desde sus hogares o desde un centro de atención primaria hacia un servicio de urgencia o un hospital de un nivel mayor, nosotros también en ese momento informamos, a través de llamados telefónicos o radio, si este paciente tiene una alta sospecha de COVID o es confirmado. Y lo que tiende a ocurrir con nosotros es que los distintos servicios hospitalarios nos reciben por entradas diferenciadas, que son entradas distintas a las que está utilizando el resto de las patologías que acuden a los servicios de urgencia, para que no exista contaminación en una misma sala, por así decirlo. Entonces nos reciben por lugares diferenciados. Y hasta ahí en realidad llegamos nosotros con los pacientes. Y ahí en el fondo llegan un poco donde está Julia. Llegamos a un servicio de urgencia que está recibiendo a los pacientes sospechosos o confirmados de COVID. Claro, a mí me llegan a la sección donde yo trabajo, me llegan después de pasar por el servicio de urgencia, donde por una serie de valoraciones deciden si tiene o no indicación de hospitalizarse. Entonces, ¿ves? Mi grupo ya se hace más pequeño. Una vez que se decide que se hospitaliza, según se presenta o no insuficiencia respiratoria y la severidad de esta es a la sección a la que va. A mí me toca pacientes con alta sospecha, ¿sí? Con sospecha por el cuadro clínico y por las imágenes de pulmón. Si bien el coronavirus en 2019, SARS-CoV-2 no solo enferma al pulmón, es la principal manifestación clínica y de esta, de su severidad, depende la necesidad de hospitalizarse. Se hospitalizan en salas o de baja complejidad si necesitas poco soporte de oxígeno. Pero si necesitas ya un soporte que requiere un instrumental más grande, entonces se van a unidades críticas como la nuestra, donde están pacientes despiertos, pero soportados con algún sistema de soporte ventilatorio, como son las nariceras de alto flujo, los ventiladores mecánicos no invasivos, o la terapia intensiva propiamente tal. Si estos dos sistemas previos fracasaron y lo que necesitas es sedarlo, intubarlo, conectándolo a una máquina respiradora artificial o ventilador mecánico. Entonces, para nuestra forma hospitalaria, el flujo grama es bastante más sencillo que el que le toca a la gente que trabaja con pacientes fuera de los hospitales, porque son ellos los que tienen que hacer una valoración. Si ahora es necesario llevarlo en este momento al servicio de urgencia, o esto puede requerir una modificación de la conducta que se está haciendo en el domicilio y valorarlo en diferido, que es lo que hace la gente del electrohospitalario. En tu caso, en usted, bueno, llega a la primera etapa. Sí, en mi caso, efectivamente, nosotros hacemos, es el primer contacto generalmente, es la puerta de entrada a la salud en el fondo y nosotros lo que hacemos principalmente es la pesquisa. Están llegando, llegan pacientes, si bien sospecha con poco síntoma, a la consulta, también llegan pacientes que son muy sintomáticos. Nosotros tenemos como protocolo que todo paciente que tenga consulta respiratoria en el fondo se ve con protocolos de elementos de protección personal, nos hace la diferencia y nosotros también hacemos la toma del examen. Hasta esa parte lo hacemos nosotros en la consulta y luego nos toca hacer todo el seguimiento telefónico de los pacientes que se mantienen en sospecha o confirmados, que ahí es donde, en el fondo, es la gran carga que se tiene porque nosotros nos contactamos telefónicamente con todos los pacientes que han consultado en nuestro centro por sospecha o confirmados. De manera que si pesquisamos cualquier síntoma, en el fondo, de que aparecen más síntomas respiratorios que requieren una nueva evaluación médico para determinar si se deriva al intrahospitalario, en el fondo, se hace la derivación de nosotros. Pero nosotros tenemos como toda esa primera parte, en el fondo, la pesquisa, el seguimiento y derivar en caso de que ya no tengamos los recursos en el fondo para poder tratar a ese paciente. en el fondo hacemos como un camino del paciente entre estrés en el fondo. Cada área ve a la persona contagiada digamos en cierta etapa. Faltan manos supongo yo en todas las etapas, ¿no? Sí, como estamos hoy. Sí, Finalmente para ir cerrando esta conversación ¿qué consejo les pueden dar a las y los estudiantes en base a lo que les ha tocado vivir a ustedes con el coronavirus? Para mí lo más importante y lo principal en este momento en la situación actual del país es pedirles que sean estrictos en respetar el aislamiento físico. Creo que es la principal herramienta que tenemos para evitar y seguir evitando el contagio si es que no están contagiados y ya. Y creo que a veces se ha flexibilizado mucho las necesidades. De pronto las personas sienten que su necesidad de salir a hacer ejercicio o su necesidad de ir a ver a su familiar es importante y es difícil decirle que no. Sin embargo, eso mismo ha hecho que nuestras cuarentenas y nuestras medidas de distanciamiento no tengan los efectos deseados en realidad. Yo quisiera decirles que ojalá nunca los tenga que ver de pacientes por esta enfermedad. ¿Sí? Hasta el momento no hay terapia farmacológica comprobada que cambie el curso clínico de esta enfermedad. Hasta el momento la única manera de tratarlos es soportarlos no de aguante sino que de darle soporte a la insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Fármacos pensados en la replicación viral, en disminuir la respuesta inflamatoria, en mejorar la respuesta inmunológica del paciente. Todos aún pese a que estamos en junio todavía catalogan todo como medicina experimental. Por lo tanto si pudiera yo pedirles algo es no se cansen en evitar el contagio. Y ellos son sus alumnos son responsables de ellos mismos y de sus familiares. Esto es una cadena basta con que un enlaón se rompa para que el esfuerzo invertido por esa familia por esa comunidad se vea se vea debilitado. bueno en mi caso yo creo que es muy similar o sea de verdad tanto a los alumnos y a la comunidad por favor que respeten la cuarentena que salgan solo si es estrictamente necesario también a los centros de salud de hecho le hago un llamado igual a la población que consulte cuando realmente existan síntomas hay cosas que a veces uno ve por lo menos en el mismo centro que no tiene sentido que salgan que son temas que no tienen resolución en el momento en el fondo nosotros igual hemos educado no vamos a hacer control estamos por teléfono haciendo atención entonces de verdad yo creo que lo más importante es salir solo si es realmente necesario respetar las cuarentenas y a los pacientes que están positivos que en el fondo lo vemos también que por favor respeten su cuarentena o sea nosotros igual lo vemos en nuestro centro mucho paciente positivo que no está respetando la cuarentena y en verdad está perjudicando tanto a su familia como a toda la comunidad en verdad eso es lo que más les pido tanto si es que estamos positivos como para cuidarnos no salgan de verdad no salgan de su casa perfecto bueno muchas gracias a Carolina a Ingrid a Julia por estar hoy día con nosotros aquí en la tercera semana de este curso de la pandemia que vivimos que es y cómo cuidarnos sabemos ya un poco más hemos ido en este viaje que es este curso también conociendo mucho más sobre esta enfermedad sobre cómo cuidarnos y bueno el llamado es muy claro es poder seguir bueno haciendo caso de todas estas medidas que nos han que nos han dicho ustedes los bueno otros médicos también a través de redes sociales o sea hay mucha información a mano seguirlas en mi caso también sabemos que toda esta enfermedad tiene un impacto súper súper grande en las áreas en las que ustedes trabajan sus mismos compañeros compañeras de trabajo también se enferman así que tenemos que también ayudarlos a hacer su trabajo de la mejor forma posible así que bueno con esta palabra estamos cerrando entonces esta semana número 3 esta entrevista muchas gracias nuevamente y bueno bueno o sea esperamos verlas en otra oportunidad ojalá que a Julia no ya nos dijo que no como pacientes muchas gracias y bueno seguimos con los contenidos muchas gracias por la invitación chao muchas gracias chao 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 Gracias por ver el video.